Llegaste a nosotros vendiendo ilusiones, dándotela de amigos y de grandes producciones Finiste a visitarnos dos veces a San Luis, con regalos mexicanos e ilusiones por venir Tanto que insistías con la gran producción, llegamos a México, pronto todo cambió Empezaron los maltratos, acá mando yo, esas fueron tus palabras, tu gran cagación Hola México, yo soy Rudy, creador, vocalista y trombonista de Escatones Hola que tal, yo soy Quique, baterista de Escatones Y bueno, actualmente la banda está formada por Martín en bajo, Coco en primera guitarra Juan en segunda guitarra y Max en trompeta La banda lleva 20 años tocando, cumplimos dentro de poco 20 años Y en el largo de todo este tiempo pasaron más de 120, 130 músicos por Escatones Y se armaron muchísimas bandas a nivel local Que nacieron gracias a Escatones, que somos la primer banda de Skade Todo lo que vendría a ser Cuyo acá en Argentina Escatones surge en el año 2000 en la provincia de San Luis, en Argentina San Luis es una de las provincias más chicas que tiene el país Y que no llega a tener más de 500.000 habitantes Y hace 20 años fuimos, como lo dije anteriormente, la primer banda de Skade En esta provincia Surge de... yo era muy joven Y empecé a buscar gente que quisiera conocer Formar una banda de Skade que no existía acá, no había mucha referencia Cada vez que aparecían músicos, que muchos vinieron del punk La única referencia que tenía para decir Bueno, decían que es el Ská Entonces yo le decía, bueno, como los calzones Como los fabulosos Cadillac de antes Entonces la gente ahí fue relacionando Y así fue como nació Escatones Siendo la primer banda de Ská de la provincia de San Luis ¿Por qué el nombre Escatones? Por Ská y Tones Porque hacemos Ská en todos los estilos Vendría a ser del Ská más tradicional Pasando por el Early Reggae Pasando por el Chutón Pasando por el Rock Steady Por el Reggae Vendríamos a hacer todos los estilos Dentro de lo que el Ská es el padre de todo el rock jamaiquino Vendríamos a hacer todos los estilos de Ská Y la doble S al final Escatones Escatons, como nos dicen en México Acá lo decimos más a lo criollo La doble S al final es en conmemoración de Madness La banda Madness Que nos gustó mucho desde el comienzo ¿Qué es la biología de Ská de la provincia de San Luis La biología de Skatones Es como siempre siguiendo la línea del Ská Chutón El Ská británico O mayormente el Ská en general Que es siempre abierto a los cuadros blanco y negro Y bueno, como mi amigo Quique explicará Abierto a un montón de cosas Y bueno, estamos en contra de la xenofobia En contra de la homofobia Estamos en contra del machismo Y bueno, por sobre todas las cosas Somos antiracistas y antifascistas Por eso, estamos dentro de lo que es Que cada uno pueda hacer su vida tranquilamente Sin que nadie moleste La paz siempre primero que todo La tranquilidad Cada uno es libre Hay que respetar la libertad de los demás Por eso, siempre Skatones va de la mano Con todo lo que los cuadritos blanco y negro significan Blanco y negro junto Antiracismo y antitodo Bueno, la movida Skapang en la Argentina Tuvo como un altibajo Recordemos siempre que en Argentina En la fin de los 80 Mediado fin de los 80 Con los intocables Y los fabulosos Kailak Tuvo un boom Que explotó Pero ya entrando a los 90 El Ská en Argentina Pasó a ser mala palabra Ya no había bandas de Ská Después aparecía Únicamente estaban los calzones Pero ya no era lo que era antes Ahí empiezan a surgir las bandas Skapang Como WDK Y algunas otras bandas más Pero tuvieron su momento ¿Qué pasa? Ahora en Argentina Ya desde hace unos años Gracias a que hace más de 10 años atrás Resurge el reggae nuevamente Vuelven las bandas Ská A sonar otra vez Pero no tanto el Ská chutón Sino el Ská tradicional Hay muchas bandas Ská tradicional Gracias a Dancing Mood Vino toda esa nueva oleada De Ská nuevo para nosotros Porque veníamos acostumbrados Más al chutón Como dije antes De los intocables Y de los fabulosos Kailak ¿Y qué pasa acá? No hay mucha comunión El Ská se cierra Como creo que en todos lados El Ská se cierra Las bandas Ská A veces bandas Ská Pang No son tomadas como bandas Ská Pero sí hacen su parte Ská Pero hoy por hoy en Argentina El Ská Pang Sigue pero no tan como antes Tan fuerte como sonaba antes Ahora ha vuelto el Ská Pero el Ská tradicional El famoso Ská jazz Que hace Ská Talay Dancing Mood Ese Ská está sonando fuerte En la Argentina Y gracias a eso Hay un resurgimiento muy lindo E importante del Ská Y gracias a eso Bandas que venimos tocando Hace un montón Nosotros Como yo contaba antes Ská tones Hace Ská en todos sus géneros Desde el Ská más tradicional Hasta el Ská Thier Wave Que ahí donde podemos meter Algún Ská Pang También Metemos alguno Pero estamos más cerrados Al género Ská Somos más Ská que Ská Pang Pero hay algunas bandas Ská Pang Que la están luchando Pero hoy es el momento En la Argentina Del Ská tradicional Bueno, el papel de la mujer Dentro del Ská A nivel internacional Ya sabemos Mujeres como Doreen Sheffer De los Skatalite De Jamaica Pauline Black De The Selector Ya nos fueron marcando El camino A todas las generaciones Siguientes de Ská Acá en la Argentina Empezó con Los Intocables Cloddy La cantante Que fue la primer cantante Femenina de la mujer Que tuvimos acá Y después Siguió de la mano De Mimi Maura Que fue de lo más popular Junto a Sergio Rotman De los fabulosos Cadillac Siguiendo la línea De los Cadillac Del lado del Ská Nos llevaron a ver Que la mujer Tiene un papel Muy importante Dentro del Ská Es muy lindo Escuchar los temas Cantados por Mujeres Pero después de Mimi Maura Hay varias bandas Ská en Argentina No tantas Como las que hay de hombres Pero si hay varias Bandas Ská nuevas Con chicas cantando Que no han tenido Todavía la trascendencia Que si tuvo Mimi Maura O tiene Mimi Maura En este momento Que sigue siendo Como la banda Liderada por una Mujer Que está al frente Bueno, la escena Escapán y Skín en México Bueno, tuvimos el año pasado La gira de escatones Que bueno, se cortó Al principio Pero tuvimos 30, 35 días allá Nos pudimos mover Nosotros somos Como lo conté antes Ruth Boy Y él es Skín Y nos juntamos Con mucha gente Skín Taro dos tonos Que pasa música Que es DJ Y un montón de gente más Que nos acompañó Y fue a los recitales En los que estuvimos Nosotros dando Y como es Hay una movida muy grande En México De Skín Es linda Pero se divide mucho Se difiere Que está bien Me parece muy bien De una escena Ská Es decir Bueno, escucho Ská Porque bailo El Ská Tiene mucho mensaje Y los Skín En México Son los que mejor Entendieron el mensaje Como los de acá Siempre porque Lo llevan en la sangre Es la música Porque suena allá La cantidad de que suena allá De Ská No suenan en otros países Así que Tienen una cultura Muy grande Y muy buena Pero siempre La raíz Y la Ská Más comercial También suena En todos lados Bueno, la movida Skapang En la Argentina Tuvo como un altibajo Recordemos siempre Que en Argentina A fines de los 80 Mediado a fines de los 80 Con los Intocables Y los fabulosos Kailak Tuvo un boom Que explotó Pero ya entrando A los 90 El Ská En Argentina Pasó a ser mala palabra Ya no había Bandas de Ská Después apareció Únicamente estaban Los calzones Pero ya no era Lo que era antes Ahí empiezan a surgir Las bandas Skapang Como WDK Y algunas otras bandas más Pero tuvieron su momento ¿Qué pasa? Ahora en Argentina Ya desde hace unos años Gracias a que hace Más de 10 años atrás Resurge el reggae nuevamente Vuelven las bandas Ská A sonar otra vez Pero no tanto El Ská Chutón Sino el Ská tradicional Hay muchas bandas Ská tradicional Gracias a Dancing Mood Vino toda esa nueva oleada De Ská nuevo Para nosotros Porque veníamos acostumbrados Más al Chutón Como dije antes De los intocables Y de los fabulosos Cadillac ¿Y qué pasa acá? No hay mucho Mucha comunión El Ská se cierra Como creo que en todos lados El Ská se cierra A las bandas Ská A veces bandas Skapang No son tomadas Ská Pero sí hacen su parte Ská Pero hoy por hoy En Argentina El Ská Pang Sigue pero no Tan como antes Tan fuerte como sonaba antes Ahora ha vuelto el Ská Pero el Ská tradicional El famoso Ská Chass Que hace Ská Talá y Dancing Mood Ese Ská está sonando fuerte En la Argentina Y gracias a eso Hay un resurgimiento Muy lindo E importante del Ská Y gracias a eso Bandas que venimos Tocando hace un montón Nosotros Como yo contaba antes Skatones Hace Ská en todos sus géneros Desde el Ská más tradicional Hasta el Ská Thir Wave Que ahí donde podemos meter Algún Ská Pang También Metemos alguno Pero estamos más cerrados Al género Ská Somos más Ská que Ská Pang Pero hay algunas bandas Ská Pang Que la están luchando Pero hoy es el momento En la Argentina Del Ská tradicional ¿Qué pasa acá? 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 Bueno, el Ská personalmente Para mí es una forma de vida Vivo escuchando Ská Yo soy muy cerrado Al Ská Y al reggae En realidad soy cerrado A lo que vendría a ser El rock jamaiquino Como dije antes O el folclore jamaiquino Como lo sabemos llamar Nosotros también Pero mayormente el Ská El Ská desde chico Más de 30 años Cuando escuchaba Los Intocables Cuando escuchaba Los Cadillac En su mejor momento Me llenaba de energía El alma Que ningún otro estilo Me lo logró llenar nunca Y bueno Para mí el Ská Es un estilo de vida Y bueno A partir de que empecé A tomar con escatones Ya lo empecé A llevar más Más arraigado Y bueno Y a llevarlo más Más en el frente Digamos Bueno La unidad Pun y Skin En Argentina Yo creo que pasa Como en todos lados Tenemos Siempre los que son Antifascistas Antirracistas Y hay unidad Entre unos y otros Pero siempre tenemos Del otro lado Esa gente que confunde Las cosas Y nacionaliza Y discrimina Y cuando ya se cruzan De un lado Y del otro Está todo mal Pero siempre Tener en cuenta Que no hay que discriminar Pero siempre Tener ese skin Que discriminan Y los que no discriminan Y con el punk Pasa lo mismo O sea La gente que De bien Quien respeta A todos los demás Está todo tranquilo Cuando Hay gente Que no respeta A los demás Ahí bueno Siempre se saben Generar problemas Que yo calculo Que pasa en todos lados Pero bueno La unión en sí De la gente real La gente que quiere Y la gente que cuida Y la gente que disfruta Es fuerte En la Argentina Bueno La cultura Esca en Argentina Como creo que comenté En una pregunta anterior Está resurgiendo Ya lo conté En los 80 A fines de los 80 Los Intocables Los Sky Y un montón de bandas más Hicieron que el Ská Explote en Argentina Mediado Fin de los 80 Pero que en los 90 Como yo sé decirlo yo Pasó a ser mala palabra Porque ya nadie Escuchaba Ská O sea La Argentina estuvo Sin Ská mucho tiempo Después En el principio De los años 2000 Vuelve el Reggae Que saben que van Muchas veces La mano el Reggae Y el Ská Y ahí Volvió a traer otra vez Empezó a aparecer Por primera vez En realidad El Ská tradicional Que va más ligado De la mano Con el Reggae Y a través De bandas viejas De Ská Y músicos viejos De Ská Empezaron a hacer Ská tradicional Y bueno Y empezaron a resurgir Bandas Volvieron Los Intocables Por suerte Han vuelto bandas Como Ská Sin Bell Que lamentablemente Vincent El cantante Falleció Hace 2-3 días Como decía Han vuelto un montón De bandas de Ská A los 80 Del Chutón Y muchísimas bandas De Ská tradicional Argentina No hay ninguna Que pegue 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 fuerte Fuerte Como en la época De Los Intocables Y Los Kailao Que esté muy de moda Si no somos todas Muy de abajo Y muy que la peleamos Siempre Pero hay muchísimas Hoy por hoy Por suerte Argentina En lo que es Nivel Cultura Del Ská Estamos bien parados Bueno Con respecto Al coronavirus Nosotros Como yo conté Antes Vivimos en una De las provincias Más chicas De la Argentina Y no hay casos De coronavirus Hubo 10 Ya se mejoraron Se cerraron Todos los ingresos Y por suerte La provincia Ahora no tiene más casos Entonces tenemos Una cuarentena muy libre Que hasta hace poco No la teníamos Por eso estuvimos Casi sin vernos Es más Este fin de semana Volvimos a ensayar Casi después de 3 meses Y a volvernos a ver Después de 3 meses Porque no nos podíamos Ni ver Así que acá En donde estoy yo San Luis El centro de Argentina Está todo tranquilo Se está abriendo todo Se abren los negocios Nos podemos empezar a juntar Siempre en horarios determinados Pero yo sé Lo que es Buenos Aires Y las ciudades importantes De Argentina Recién está empezando A llegar el pico Yo soy de Buenos Aires Pero tengo mi familia allá Entonces sé que está todo muy mal allá Está empezando la cuarentena A estar peor Y bueno Y empezaron muchísimos casos por día Es algo feo Es algo horrible Pero es algo que tenemos que afrontar Porque vino y está O sea Me dice mi mamá O me lo dice mi abuela Nunca esperé Ni nunca pensé Sé que iba a pasar esto Pero nos tocó pasarlo a nosotros Y todo siempre se supera Así que Siempre fuerza Bien arriba Y a esperar Que esto va Tardo o temprano Va a pasar Y bueno Todos volveremos a hacer Los mismos de antes Bueno la cultura mexicana Hablando directamente del SK Lo comenté antes también México es la capital mundial del SK A nivel Y lo puedo Yo había Antes de viajar a México El año pasado Había sentido esa frase De un músico No me acuerdo quién era Que había dicho México La capital mundial del SK Y yo dije No sé Pero he estado ahí Y sinceramente México es la capital mundial del SK Están los mejores festivales Superó a Europa Superó a Inglaterra Superó a todos El SK El único país Donde el SK Es el estilo musical líder Que todos escuchan Es México Por eso es muy admirable Por eso llegamos Por eso llegan muchas bandas Todas las bandas importantes Desde Jamaica Hasta Inglaterra Y de otros países Mueren por tocar en México Porque es el único lugar En el mundo Donde el SK Es bien valorado Respetado Y donde Uno se siente cómodo Se siente cómodo Estar ahí No me pasa en Argentina No pasa en otros lados Que todos saben Lo que es el SK Todos conocen el SK Y a todos les encanta Bailar SK Los proyectos a futuro Que tenemos con escatones Bueno, ahora este fin de semana Que entra este sábado Vamos a entrar a grabar Otras versiones De nuestro último tema Se llama La fuga del trombonista J Dame, dame plata Que ahí contamos La historia de escatones En nuestra gira En México Donde fuimos estafados Pero fuimos estafados Por un productor argentino O sea Bueno, el tema Cuenta toda nuestra historia Pasada en México Que por él No fue buena En lo que se respecta A productor Músicos Pero nos encantó México Los queremos un montón Nos quisieron un montón Nos respetan un montón Y eso lo agradecemos siempre El cariño que nos brindaron Entonces tenemos Vamos a hacer Ese mismo tema Que nos está yendo muy bien Por suerte Lo está escuchando Mucha gente de México Lo compartió mucha gente Lo vamos a hacer En versión inglés Y vamos a hacer Una versión instrumental Y la idea era Volver a México Este año Pero con otros productores Que no sean argentinos Sino confiar más en México Pero como está Todo este año Medio mal Por el tema De la cuarentena Seguramente Volveremos el año que viene Y hacer todos Los lugares Donde nos pudimos tocar Únicamente pudimos tocar En Querétaro Y Irapuato Y los dos lugares Se explotaron Conocimos mucha gente Buena en México O sea, sí o sí Vamos a volver a México Eso es una deuda Que tenemos Y que sí o sí La vamos a cumplir Bueno, nosotros Somos Escatones de Argentina Y queremos Mandarle un saludo grande Al Grupo Cultural Con Arte se puede Saludo gente Muchas gracias De Argentina a México Un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!